Aunque en Nicaragua existen leyes muy avanzadas que protegen los derechos de las mujeres, hay un retroceso en el cumplimiento de estas, dijo la socióloga Marlene Chow. La lucha de las mujeres es una lucha diaria, es una lucha que no se puede acallar, porque es una lucha que tiene que ver con las necesidades de paz, con las necesidades de justicia que también están enmarcadas principalmente y que hasta el día de hoy encontramos ese grito de innumerables mujeres por la paz y la justicia. Chow indicó que las mujeres en la actualidad continúan luchando por obtener sus espacios. Vemos pues que las mujeres lo que reclamamos es un espacio para demostrar las capacidades que tenemos como mujeres dentro de una larga experiencia, digamos que las mujeres son grandes economistas, no solamente estiran un salario sino que diversifican para todas las necesidades de la familia, del hombre, de los hijos, etc. Son grandes ambientalistas porque en el campo cuando no hay agua quienes jalan el agua son las mujeres. Entonces, toda esta lucha es educadora, educadora para que las nuevas generaciones sean buenos constructores de la patria. Y entonces educan para la vida, no precisamente para la escuela. Pero si la escuela no ayuda es muy difícil. Se tiene que comenzar desde la escuela y desde todo el sistema educativo de un país. Entonces, la lucha de las mujeres es una lucha que es constante, que es cotidiana. Tenemos que rendir un gran respeto a todas estas mujeres que han sido asesinadas por decir no. Ellas no fueron asesinadas porque estaban ahí, tranquilas, calladas, sin decir nada, sino que en algún momento dijeron no al maltrato, no te acompaño porque sos un mal hombre, no te rechazo. Y digo no, y por eso fueron asesinadas. Estas mujeres merecen todo el respeto. Noticias 12, Darlen Tellez.